Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y todos los hermanos también que nos siguen a través de este medio, que el Señor les bendiga abundantemente. Bien, hoy seguimos con el estudio titulado El Camino a la Felicidad y hoy vamos a ver, vamos a hablar sobre la persecución. Estamos viendo las Bienaventuranza en Mateo capítulo 5 versículo 1 y dice lo siguiente. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, habíamos dicho en reuniones anteriores que la palabra bienaventurado o macarios del idioma original griego significa dichoso, feliz, bendito, digno de ser, congratulado. Y la novena condición para ser feliz está relacionada con la persecución por el reino. Bueno, esta bienaventuranza está muy relacionada, íntimamente relacionada con la anterior. De eso no debemos tener ninguna duda. Nosotros podemos ver en el versículo 8 que son bienaventurados los que son pacificadores. Pero acá nosotros en los versículos 9 y 10 vemos que este estilo de vida nos va a traer en una u otra ocasión, algunos más, otros menos, persecución. El vivir, las bienaventuranzas no siempre traerán algún tipo de reconocimiento de parte de los incrédulos. Muchas veces nos traerán persecución de diferentes tipos. Y quiero dedicarle un tiempo a este tema porque yo creo que realmente, por lo que vemos que está pasando en la actualidad, en el futuro se avecina persecución para la Iglesia. Eso es lo que yo creo. Y estas persecuciones van a ser de diferentes tipos sobre los cristianos que son fieles a la palabra de Dios, la guardan y la obedecen. Nosotros producimos paz y al mismo tiempo persecución al vivir los principios que hemos estado estudiando en las bienaventuranzas. Hay una ambivalencia en este estilo de vida, pero es algo inevitable. Mateo 10.34 dice lo siguiente. El hijo de Dios es un pacificador en su entorno. Él es rechazado y muchas veces perseguido por aquellos que no quieren aceptar el Evangelio de Jesucristo, por más que él sea un pacificador. El sermón del monte es un retrato de un verdadero cristiano que describe la vida de alguien que está controlado por el Espíritu Santo. Si nosotros estamos viviendo bajo las bienaventuranzas, aunque sea al mínimo del nivel, porque somos personas que recién estamos llegando a Cristo, recién hemos empezado, esto va a ir aumentando a medida que se pase el tiempo y nosotros veremos estas últimas bienaventuranzas cumplirse en nuestras vidas que están relacionadas a la persecución. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago dice que nosotros debemos considerar o tener sumo gozo, un gozo supremo o elevado cuando estemos en diversas pruebas. No estar tristes, sino tener sumo gozo. No rebelarnos, no desfallecer, sino regocijarnos. Estos problemas no son enemigos, sino no vienen a destruirnos, sino que Dios ha dejado que ellos lleguen a nuestra vida para ayudarnos a desarrollar el carácter cristiano. Luego dice, mastenga la paciencia su obra completa, dice Santiago. Bien, el comentario bíblico de William MacDonald dice lo siguiente. Cuando vienen los problemas, algunas veces nos desesperamos y empleamos medios frenéticos, es decir, delirantes, rabiosos, para abreviar la prueba, sin consultar al Señor respecto a sus propósitos en la cuestión. Con esto, en realidad, podemos estar estorbando el programa de Dios para nuestras vidas. Y es posible que podamos tener que sufrir una prueba más larga en el futuro antes que su propósito en particular se cumpla en nosotros. No deberíamos poner trabas al desarrollo de la paciencia en nuestras vidas. Si cooperamos con Dios, nos volveremos cristianos maduros, completos, sin que nos falte cosa alguna de las gracias del Espíritu. Debemos dejar que Dios obre en nuestra vida, desarrolle la paciencia en nosotros u otros frutos que Él los desarrolle y nosotros debemos tratar de discernir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida cuando estamos atravesando una dificultad, una tribulación, una persecución. Primera de Pedro 1.5 dice lo siguiente, Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bien, el mundo en que nosotros vivimos no ha aprendido a doblegarse ante Dios, ni a ser humilde, ni a ser la paz, ni a tener pureza, ni a tener misericordia, ni a comportarse justamente de la forma en que Dios lo pide. A medida que estas virtudes florecen en una persona cristiana que se ha entregado completamente a Cristo, va a encontrar confrontación de parte del mundo, porque es una cultura totalmente diferente y tiene valores diferentes, obviamente. Para algunos pastores como John MacArthur, las dos últimas bienaventuranzas son una, para otros no. Yo creo que el versículo 10 se refiere a la fidelidad de los cristianos o de los creyentes frente a la sociedad, y el versículo 11 va más allá y esto incluye todas las áreas de su vida. Esa es mi opinión particular y la de otros teólogos. Pero para John MacArthur u otros pastores es la misma bienaventuranza y la enseñan así. En Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice, Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y luego añade, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iniconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos, escuche bien, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí podemos ver cómo Pablo fue perseguido. Y él también dice que cualquiera que viva su vida para imitar a Cristo, para imitarle a Él, o vivir una vida piadosa, va a sufrir persecuciones. Los cristianos o las congregaciones más fieles al Señor, a su palabra, lo que su palabra dice, van a ser perseguidos o marginados o despreciados, etc. Pablo, también hablando sobre los hijos de Abraham, uno que nació conforme a la promesa, como Dios lo había decidido, y otro que no nació de esa forma, sino que nació de una esclava, dice lo siguiente, pero como entonces, en Gálatas 4.29, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Como entonces, también ahora, los nacidos de la carne, los que no han nacido realmente del Espíritu, van a perseguir o tratar de perjudicar a aquellos que son nacidos de la carne. Las personas que viven vidas en obediencia a la palabra, andan en el Espíritu, ya han nacido realmente del Espíritu, y van a ser perseguidos por aquellos que no la viven de alguna forma, por causa de su consagración. Es decir, de alguna forma, usted y yo, si andamos en el Espíritu, si andamos en integridad con Dios, vamos a sufrir algún tipo de persecución. Porque es así, así Dios lo determinó. Thomas Watson, hablándole a la Iglesia, dice lo siguiente, Si vas a seguir a Cristo, debes ver las espadas y las estacas. Pon la cruz en tu credo. Fin de la cita. Lo que dice Thomas Watson es que aquel que vive fervientemente su fe va a tener persecución de algún tipo. De algún tipo. Por eso él dice, dejen el arca, dejen, perdón, el arpa, y tomen su cruz, y establezcan como una máxima que el cielo, el camino al cielo, es a manera de espinas y de sangre. No va a ser fácil ni sencillo. Filipense 1.27 dice, Solamente que os comportéis como es digno o decente o estimable del Evangelio de Cristo, para que sea, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y, escuche bien, y en nada, nada intimidado por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Escuche bien. Quiero leerle esta parte de nuevo. combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidado, en nada intimidados por los que se oponen. ¿Qué es esto? Indicio para ellos de perdición y para nosotros de vida eterna. Nada intimidados. ¿Y cómo hacemos esto? Siendo llenos del Espíritu Santo de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de esa forma nos llenamos de su Espíritu, y de esa forma nosotros tenemos el coraje o la valentía para vivir, a pesar que se opongan a nosotros, para vivir como la palabra de Dios lo manda. Recuerde que los apóstoles estaban escondidos en el aposento alto, eso lo puede leer en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos estaban unánime en oración, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, los llenó, y ellos ¿qué hicieron? ¿Siguieron escondidos dentro del aposento alto? No. Ellos salieron y predicaron el Evangelio, y frente a aquellos que habían matado al Señor Jesucristo, con gran denuedo, con gran franqueza, abiertamente, y con gran valentía. Esto solamente lo podemos recibir del Señor. Filipense 1.29 dice, Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también, o junto a, que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hay un dicho que dice, la fe sola salva, pero la fe nunca viene sola. ¿Por qué? Porque debemos entender que la fe es el inicio del camino para nosotros, cuando creemos, una gracia de Dios que nosotros recibimos, pero viene acompañada esta fe de arrepentimiento, de fruto del Espíritu Santo, de diversas bendiciones, pero también de persecución y aflicción. También de persecución y aflicción. De consuelos, de goces, sí, sí, pero también de aflicciones y persecuciones. Usted y yo no podemos separar la verdadera fe de las persecuciones. No son entregadas, no son concedidas, no son otorgadas juntas, no separadas. Primero Tesalonicenses 3.3 al 4 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Los apóstoles no ocultaban nada acerca de esta verdad de la vida cristiana cuando evangelizaban a alguien o compartían el Evangelio. Estas cosas nosotros las tenemos que decir, porque nosotros no debemos manipular las palabras que Dios nos ha dado o el Evangelio que Dios nos ha otorgado para compartir. Quizás usted esté diciendo, bueno, yo conozco a cristianos famosos y aceptados por todo el mundo y queridos por todo el mundo y muy exitosos. Bien, lo que hay que observar en estos cristianos es que si realmente, si realmente son personas que viven un cristianismo genuino. Un expresidente de una nación, una potencia mundial, que dice ser protestante cristiano y que subió a la presidencia de esa nación habiendo recibido anteriormente el premio Nobel de la Paz, inició en un periodo de 8 años de presidencia 7 guerras y lanzó en unos de los años de sus mandatos 26.000 bombas, 26.000. Pero él dice ser cristiano. Entonces hay que ver, hay que ver realmente si estas personas que son tan apreciadas son realmente cristianos, viven realmente el cristianismo o es de aparencia. El mundo es muy, muy eficaz y eficiente al momento de engañar a las personas y de persuadirlas a creer cosas para que ellos vean la realidad como ellos quieren, como el mundo quiere. Y el diablo también, ya que es el príncipe de este mundo. Ahora bien, todos vamos a ser perseguidos intensamente y vamos a morir martirizados como pasó con la mayoría de los apóstoles. Y no, nosotros no seremos siempre perseguidos de una forma intensa. Pero si vivimos nuestra fe, tendremos al menos el menosprecio que Cristo tuvo. Quizás que usted nunca vaya a ser martirizado, ni quemado, ni apedreado, ni decapitado. Pero que va a tener personas que a usted no le cae bien en su vida, y eso tenga total y completa seguridad. Ahora bien, si nosotros enmascaramos nuestra fe, no hablamos de la cruz, no hablamos del pecado, no hablamos del infierno, celebramos todo lo que el mundo hace, consumimos todo lo que el mundo vende, y nos avergonzamos de las palabras del Señor Jesús, entonces nosotros podemos esperar una vida sin persecución. Y claro, si diluimos todo el Evangelio, no lo vivimos, entonces nosotros podemos esperar llevar una vida sin ningún tipo de persecución. Ahora, Marcos 8, 38, dice lo siguiente, porque el que se avergonzare de mis palabras, de mí y de mis palabras, este Jesús hablando, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué va a pasar con usted cuando el Señor venga? ¿Se va a avergonzar de usted? Bien, le dejo esto para que usted lo medite. Y en el próximo domingo vamos a estar cerrando este tema. Que Dios le bendiga abundantemente. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com donde podrá utilizar material gratuito o nuestro canal de YouTube El Camino Verdadero o nuestra página de Facebook Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente. Gracias.